Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a la sección cronología del canal. Hoy continuamos con la parte 2 del volumen 11, llegando así a su final. Con este cierre, en el próximo video de esta sección arrancaremos con el volumen 12, y con eso, el arco de los paladines del Reino Santo. Como siempre, les recordamos que las imágenes utilizadas corresponden a dicho volumen, y algunas de materiales extra. Este volumen también formará parte de la cuarta temporada de Overlord a salir próximamente. Bueno gente, esperamos que estos resúmenes sean de su agrado y que los disfruten mucho. Mi nombre es Ezio, y sin mucho más que agregar, ¡comencemos! Los dos caballeros de la muerte invocados desaparecieron del otro lado de las puertas, y rugieron anticipando la alegre matanza, mientras que resonaban los gritos de los moribundos. Había un tiempo límite para los caballeros de la muerte que no habían sido creados usando cadáveres. Aún así, ellos deberían ser capaces de derrotar a una porción considerable de los atacantes. Ainz pensó que por el momento esto debería ser suficiente para que los Quagoa comprendan a qué se enfrentaban. Luego Gondo se retiró a sus aposentos por unos instantes, mientras Ainz hablaba con el comandante en jefe. Ainz deseaba abrir las puertas e inspeccionar el resultado de la batalla, pero el comandante en jefe se niega ya que cree que es profundamente irrespetuoso hacer que el soberano de una nación espere en ese lugar mientras tanto. Lo más importante en estos momentos era dirigirse a la Cámara del Consejo y presentarlo ante los demás miembros ya que aún no están al tanto de lo ocurrido en la batalla. Dicho esto, Ainz no presenta ninguna objeción y decide en partir, pero con la condición de que las bestias mágicas de Aura se queden en ese lugar ya que el comandante no quería que la gente sintiera miedo cuando entren en la ciudad. Ainz aceptó sin problema alguno y se dispusieron a partir. Ainz y compañía caminaban orgullosos por las calles de la ciudad enana. Gran parte de sus habitantes los veían con cautela y muchos de ellos se ocultaban al ver el rostro de Ainz. Por supuesto que él podría haber usado su máscara, pero quería anunciar su llegada a la ciudad y que todos vean cómo es realmente. Además, aunque aún no había decidido qué tipo de embajadores usaría, lo más probable era que pudiera terminar usando a seres no muertos para ese propósito. Por lo tanto, quería que se acostumbraran a su presencia. Sin embargo, ninguno parecía estar en alerta por el ataque de los Coagoa y se debía al hecho de que aún no han informado al pueblo sobre esto, ya que el ataque de estas bestias había sido muy repentino. Por lo tanto, es probable que los detalles de los hechos se divulguen muy pronto luego de la decisión que tome el consejo. Ainz había ordenado tomar el puente para así asegurar que la ciudad no sufra ningún ataque. De todos modos, debían averiguar cómo fue que lograron llegar hasta allí. De pronto, Ainz, quien iba caminando de muy buen humor, se sorprende por algo y deja salir una exclamación poco común en él, haciendo que hasta el comandante en jefe se exalte. Él intentó minimizar el asunto diciendo que era algo de lo que no había de qué preocuparse, pero el hecho era que los Caballeros de la Muerte que debían estar en las afueras de Feo y Yura no respondían a su llamado. En otras palabras, era casi obvio que habían sido derrotados. Los Caballeros de la Muerte eran bastante débiles para Ainz. Sin embargo, bajo los estándares de este mundo, eran oponentes formidables incluso para los miembros más poderosos de una nación. Cualquiera que pudiera derrotar de esa forma a los Caballeros de la Muerte debía de ser alguien muy poderoso. Por lo tanto, alguien que podía derrotar por sí solo a los Caballeros de la Muerte probablemente se encontraba por encima del nivel 45. Esto hace pensar a Ainz que se trata de un jugador que puede estar del lado de los Quagoa y que incluso tenga alguna relación con el lavado de cerebro de Shaltier, pero rápidamente descarta esta posibilidad, ya que de ser así, la ciudad enana debería de haber caído hace mucho tiempo. Seguramente se trataba de algún ser poderoso de este mundo, y es por eso que de ahora en más, sus planes deben cambiar y debe ser más cauteloso. Mientras pensaba en cómo lidiar con esta situación, llegaron a la Cámara del Consejo. Se trataba de un gran edificio incluso para los estándares de Ainz. Al ingresar, el comandante en jefe pide que los escolten a una sala de espera, mientras él hará un reporte completo para el Consejo. Luego de esperar unos momentos, Ainz, Aura, Shaltier y Zemberu, quien lo acompañará por petición de Ainz, fueron guiados a una habitación en la que se encontraban los enanos. Un presentador enano anuncia la llegada de su majestad, y una vez dentro, se encuentra con ocho de ellos. Ainz había aprendido sus nombres, sus puestos, sus aspectos y características gracias al comandante en jefe. Estaba el sumo sacerdote de la tierra, el maestro forjador, el comandante en jefe, el director de la producción de alimentos, el secretario del gabinete, el maestro cervecero y el maestro de cuevas y minas. Antes existía una organización llamada el Gremio de Mercaderes, pero debido a la falta de comerciantes y del comercio en general, el título de maestro del Gremio de Mercaderes era ahora una posición solo de nombre a cargo de las relaciones exteriores. Ainz miró a todos y a cada uno de ellos y se aterrorizó al darse cuenta de que no podía diferenciarlos. Los recuerdos de Zemberu los reflejaba de esta manera, y Ainz pensó que se debía a que él veía todos los enanos iguales y que tenía problemas para reconocer rostros. Sin embargo, ese no era el caso. La práctica estándar para un anfitrión sería comenzar con la presentación de su personal, pero eso no había ocurrido incluso luego de haber pasado más de un minuto desde la llegada de Ainz a la habitación. De acuerdo a la etiqueta cortesana, los inferiores no debían dirigirse directamente al rey. La interacción directa requería de algún tipo de permiso. Por lo tanto, si Ainz iniciaba el diálogo, los enanos podrían despreciarlo. Y si eso sucedía, él simplemente les diría que no tiene intenciones de negociar con unos bufones como ellos. Luego de decidirlo, se presenta como el rey hechicero Ainz o Algon. Los enanos inmediatamente recobran la compostura y le dan una cálida bienvenida. Una vez que él y sus subordinados tomaron asiento, los enanos se presentaron uno a uno y agradecieron por la ayuda brindada a su nación. Ellos creen que el reino hechicero no podría sacar ningún beneficio de esta nación como forma de agradecimiento, pero, por lo contrario, Ainz afirma que aunque en términos militares su reino es muy poderoso, en cuanto a otros aspectos necesitan de la ayuda de los enanos. Pero antes de eso, el consejo desea escuchar la razón de la visita a su país. Ellos ya lo habían escuchado en palabras del comandante en jefe, pero querían escucharlo de él mismo. Ainz fue simple y directo en decir que solamente quiere iniciar una relación de amistad entre ambas naciones y, consecuentemente, comercializaciones de alimentos y bebidas alcohólicas. El tema del alcohol hizo que los ojos de los enanos se iluminaran. Los enanos comercian con una nación humana que se encuentra al este, pero debido a los peligrosos caminos y a que estos mismos deben recorrerlos a pie, el tráfico de bienes es muy reducido. Por este mismo motivo, el imperio también había dejado de comerciar con ellos ya que no era lucrativo, pero para el rey hechicero era todo lo contrario. Por lo tanto, decide ofrecerles una ruta comercial adecuada para que su gente pueda transportar los bienes con más seguridad, proveyéndoles carruajes y vagones jalados por bestias, o mejor dicho, por no muertos. Estos mismos también podrían servir como mano de obra en las minas para extraer minerales, y debido a que no necesitan descansar ni comer, podrían trabajar por largos periodos e incrementar en un gran número la cantidad de minerales extraídos. Por supuesto que los enanos no confían en estos seres y piensan que no podrán controlarlos, pero Ainz asegura que estando bajo sus órdenes, al contrario de otros seres no muertos, estos no los atacarán bajo ningún término. Estaba claro que todo esto no se trataba de una bondadosa oferta, ya que Ainz apuesta a esta jugada para obtener una buena parte de esos minerales extraídos, y de esta manera podrían forjar armaduras y armas a un menor costo y venderlas a un precio razonable al recientemente fundado gremio de aventureros. Sin embargo, en principio, Ainz comprará algo de equipamiento a los enanos para así estimular a los herreros del reino hechicero para competir con el mercado enano y que puedan esforzarse en producirlos ellos mismos. Por el momento, todo este asunto quedará de lado hasta que los enanos lo piensen bien y dan lugar al tema más importante en ese momento, el ataque de los Quagoa. Sin la presencia de Ainz, la historia sería otra, pero aún debían encargarse de un número considerable de ellos y también debían tomar una decisión con respecto a la oferta del apoyo militar del reino hechicero. Para que los enanos se sientan aún más atraídos por esta oferta, Ainz hace una jugada muy valiosa, ofreciéndoles incluso recuperar su antigua capital Feo-Bercana. El aire en la habitación pareció estremecerse y el maestro de cuevas y minas pide explicaciones de por qué quiere ayudarlos tanto y qué es lo que pretende hacer. Por este motivo, Ainz decide ser franco con ellos e ir al grano. Además de todos los minerales y metales que pueden extraer de sus minas, lo que más codiciaba era reclutar a todos los herreros rúnicos de este país y llevarlos a su nación. Los enanos parpadearon como si fueran uno y el maestro forjador, quien desde un comienzo se mostraba reacio a la ayuda y presencia de un no muerto poderoso, frunció el ceño más profundamente que los otros, seguido de una pregunta que molestó a Ainz. Tal interrogante se trataba de si su intención era llevarlos como esclavos. La intención de Ainz desde un principio fue que ambas naciones tengan una relación amistosa, por lo tanto nunca haría algo como eso, y aunque esta pregunta le molestó, prefirió dejarlo pasar. Esta propuesta era algo que debían responder de inmediato, pero no sin antes debatirlo en privado, y por ese motivo deciden que Ainz espere en otra habitación por unos momentos. La discusión que tuvieron los enanos desde un comienzo se trató sobre si era correcto o no aceptar la ayuda de un ser no muerto que infundía un aura aterradora. Pero poco a poco, al ir recordando las pocas posibilidades que poseen para vencer a los Quagoa, pareciera que no tenían más opción que confiar en él. El maestro forjador, en más de una ocasión, intentó que esto se revierta con algunas opciones que eran inútiles. Una de ellas era pedirle ayuda al imperio, pero ellos no tendrían chance contra los Quagoa y mucho menos bajo tierra. Por lo tanto, hacer un trato con el reino hechicero pareciera ser su única opción de supervivencia. Incluso para la posterioridad, seguía siendo algo positivo, ya que mientras ellos le provean minerales al reino hechicero, siempre estarán bajo su protección. En cuanto al asunto de los herreros rúnicos, el maestro forjador no creía una sola palabra de lo que dijo Ainz y sigue pensando que los tomará como esclavos. Sin embargo, el resto del consejo cree en las palabras de su majestad y la mejor manera de llegar a una conclusión era por medio de una votación. En primer lugar, se votó el asunto de los herreros rúnicos. Todos, a excepción del maestro forjador, votaron a favor. Y en segundo lugar, el asunto de forjar relaciones con el reino hechicero y comenzar a comercializar con ellos. El resultado fue el mismo de antes. Con esto dicho, la decisión estaba tomada y el rey hechicero es nuevamente invitado a la cámara del consejo y le informaron de su resolución. La única condición que pusieron los enanos fue que deseaban mandar un grupo al reino hechicero para asegurarse de que los herreros rúnicos vivan en las condiciones acordadas. Ainz aceptó esta petición sin problema alguno y sonrió perversamente en su corazón. Todo estaba saliendo mejor y más rápido de lo que pudo esperar y todo se lo debía a los Quagoa. Si ellos no hubieran elegido ese preciso momento para atacar, todo sería muy diferente e incluso llega a sentirse algo mal por tener que exterminarlos. Antes de retirarse, Ainz recuerda la conversación que tuvo en Errantel con el hombre lagarto Kyukuzuzu sobre que Sariuzu Yasha y Krush Lulu habían tenido su primer hijo. Esto ciertamente era motivo de celebración y para conmemorar el nacimiento de un niño con un futuro glorioso por delante, el rey hechicero estaba encantado de presentarle un regalo a Sariuzu. Sin embargo, no estaba completamente informado de qué regalos eran los adecuados para la celebración de un nacimiento dentro de la cultura de los hombres lagarto. Luego de meditarlo por un determinado tiempo, Ainz optó en regalar equipo de guerra a Sariuzu. Ahora, estando en el reino enano donde se encontraban los mejores herreros ante él, era el momento idóneo para aprovecharse de la situación y solicita a los miembros del consejo que forjen una armadura hecha medida para Sariuzu. Y esta debía ser excepcional. Aunque la armadura era un regalo, Ainz tenía la intención oculta de proteger la vida de Sariuzu, brindándole equipamiento de calidad para los estándares de ese mundo. Él seguramente sería padre de muchos hombres lagarto poco comunes en el futuro que servirán al reino hechicero. Agregando el hecho de que Ainz, al ver al hijo albino de la pareja, encendió su espíritu de coleccionista, deseando tener bajo su mando a más hombres lagarto con cualidades poco frecuentes de esta raza. No obstante, su majestad solo le había dicho a unos cuantos de sus subordinados, incluyendo al propio Zenberu, que la armadura sería dada a Sariuzu por ser un sobresaliente guerrero. Tenía sentido ofrecerle un obsequio como tal. También podría justificar la entrega del regalo de Sariuzu, mencionando a los demás hombres lagarto y a las otras razas del nuevo mundo subordinadas a Nazarick de que la lealtad sería pagada con generosidad por medio de recompensas excelentes. Para poder llevar a cabo la forja de esta armadura, Ainz saca un lingote de debajo de su túnica y se lo entrega al maestro forjador. Este era un metal de nivel 45. No era particularmente fuerte, pero era más duro que la adamantita. Además de este lingote, Ainz le otorga una espada que fue hecha con el mismo material en caso de que le sirva de referencia. Dada la expresión del enano, era un metal que jamás había visto. Aún así, promete terminar su trabajo al cabo de una semana. Dicho esto, Ainz decide retirarse y le deja la tarea a Senberu de informarle al maestro forjador las medidas de Sariuzu. El rey hechicero tuvo un plan para poder reunir a los herreros rúnicos y contarle sus planes lo más rápido posible. Le proporcionó a Gondo una pequeña muestra de un vino exótico del reino hechicero con la que captaron el interés de estos enanos, prometiéndoles que si iban al taller de Gondo, recibirían una botella de dicho vino. El plan iba muy bien y nueve de los diez enanos con los que había hablado se encontraban ya en dicho lugar y desde luego llegarían aún más. Gondo no se sentía muy a gusto con este método, pero era lo mejor en estos momentos. Los herreros rúnicos se encontraban en una situación desesperada. Habían perdido la prueba de que ellos y sus ancestros habían existido, mientras que todo lo que tenían por delante era oscuridad. Sumidos en la negatividad, no era de extrañar que muchos de ellos se habían entregado al abandono. Muy pocos enanos seguían llamándose a sí mismos herreros rúnicos y tampoco practicaban su oficio. La mayoría había quitado los carteles de sus talleres y simplemente vivían día a día en una existencia sin esperanzas ni sueños. Pero eso estaba a punto de cambiar. Cuando Ice subió a la tarima, todos quedaron sorprendidos y entraron en pánico al darse cuenta de que se trataba de un no muerto. Pero Shaltjar levantó una botella de vino con una mano y pidió silencio. Todos y cada uno de ellos desviaron su mirada hacia la botella, dejando de lado el rostro no muerto de Ice. Él aprovecha el momento y decide hablarles directamente. Si ellos se quedaban hasta que él termine de hablarles, todos se llevarían una botella de vino. En cambio, quien no quisiera escucharlo, podía retirarse. Pero claro, no obtendrá dicha recompensa. Los enanos asintieron en silencio y permanecieron todos en su lugar. Yendo al grano y sin dar rodeos, Ice dio a conocer sus intenciones de revivir la herrería rúnica y que los necesitaba a ellos para dicho fin. Luego sacó una espada de su dimensión de bolsillo. Era una espada de hoja negra de calidad extraordinaria. Había 20 runas de color púrpura grabadas en ella, algo que era completamente imposible de lograr. Los herreros se lanzaron como zombies a los pies del rey hechicero para ver de cerca la espada. Y luego de que Ainz preguntara si era posible forjar un arma con esa cantidad de runas, todos miraron al más experimentado de entre ellos y lo negó rotundamente. Existía el rumor de que hace 200 años se forjó un arma con 6 runas. Se trataba del martillo del rey y era un tesoro secreto del arte de los herreros rúnicos. El hecho era que el arma que poseía Ainz fue forjada por alguien que no está en este mundo y sin importar el costo, él desea que logren algo similar. Era un trabajo difícil que rozaba lo imposible, pero ninguno de ellos lo dijo. Al contrario, todos querían esforzarse al máximo y lograr tal hazaña. Ya no eran los mismos enanos que se encontraban seducidos por una botella de vino, sino que ahora eran herreros rúnicos dispuestos a revivir su amado arte. Ainz aprovecha este momento de euforia para decirles que él desea llevarlos a su reino para trabajar y dedicar sus vidas a la creación de nuevas técnicas. Dicho eso, Ainz deja su espada en manos del mejor entre ellos para que puedan investigarla. Satisfecho con el resultado de esta reunión, Ainz se retira para recuperar la antigua capital lo más rápido posible. Todos los presentes quedaron boquiabiertos al saber que el rey hechicero intentará recuperar dicha ciudad, ya que son conscientes de los peligros que albergan en ese lugar y lo difícil que puede ser llegar hasta allí. Se dice que hay tres desafíos a la espera de aquellos que desean ir a ese lugar. Tres peligros que son infranqueables. Y como si fuera poco, la antigua capital es ahora la guarida de un dragón gigantesco, el Lord Dragón Blanco, el Señor de los Dragones de Escarcha, el mismo que causó la destrucción de Feo Teiwas. La espada que le había mostrado a los enanos era un ítem de Yggdrasil, cuyo juego no tenía un sistema de runas. Por otra parte, podría haber existido en los datos del mismo, pero nunca llegó a ser descubierto por nadie hasta el mismísimo final. Por lo tanto, las runas grabadas en esa espada eran meramente cosméticas, eran decoración. Luego de unas cuantas preguntas más, la reunión se disolvió y Ainz se preparó para recuperar la antigua capital. Gondo se acercó por detrás y al haber escuchado la petición de Ainz de llevar a los herreros rúnicos con él, dio por hecho que el consejo aprobó tal medida casi sin pensarlo. Y eso significaba que para ellos era un arte inútil y que ya no les era necesaria. Tras esto, las lágrimas de Gondo corrieron por sus mejillas. Ainz le dio unas palmaditas al hombro de Gondo y le hizo entender que eso no era lo mismo para él, ya que puede sentir el potencial de los herreros rúnicos y que confían que ellos podrán revivir su amado arte y que quedará para la posterioridad. Volvió a darle varias palmaditas y Gondo se secó las lágrimas agradeciendo su generosidad y prometiendo cumplir con las expectativas que tiene para ellos. En la mañana siguiente, Ainz había decidido partir temprano para recuperar la capital enana Feobercana, pero justo cuando estaba por partir, Gondo llegó a su puerta con la noticia de que él sería su guía. Gondo conoce la ruta hacia dicho lugar mejor que cualquier otro enano. Él no poseía habilidades de combate y aunque Ainz lo protegería, sería muy problemático si Gondo moría a mitad de camino y, consecuentemente, no poder llegar al objetivo. Justo en ese entonces, Gondo dice algo interesante que capta la atención de Ainz y hace que vea también el por qué podría ser de utilidad que Gondo sea su guía. La capital real posee una vasta tesorería, que si no ha sido saqueada aún, contiene muchos tesoros enanos. Entre ellos, incluso podría haber documentos importantes y manuscritos técnicos de la familia real, e incluso podría haber un manual secreto dejado atrás por los herreros rúnicos de antaño. Gondo deseaba obtener estas cosas en secreto y, aunque él no tenía manera de abrir la tesorería, confiaba en que su majestad podría abrirla sin ningún problema. Realmente creía que Ainz podía hacer cualquier cosa. Por lo tanto, Ainz sentía que se convertiría en cómplice de un ladrón y, aunque según Gondo, no existía un registro de los tesoros, seguía siendo arriesgado para él ya que podría romper sus lazos con el reino enano. Por ese mismo motivo, Ainz le pide a Gondo que antes busque algún registro para estar seguros. Además, sería una pena que en caso de existir tales documentos, que se pudran sin darles ningún uso o que estén en posesión de aquellos que no los necesitan. Antes de partir, Gondo procede a contarles sobre los tres desafíos que esperan antes de llegar a la capital. El primero era la Gran Grieta. Ahora que poseía un puente colgante, difícilmente podía ser considerado como una prueba. Sin embargo, al cruzarlo, se debe estar preparado para recibir los ataques del enemigo. La siguiente prueba es una zona con un río de lava. Incluso el aire caliente puede ser fatal por sí solo. Se debe cruzar por un estrecho camino de piedra cortada. Además, un monstruo enorme con forma de pez llamado Lord Langler de Lava gobierna dicho río. También se sabe de la existencia del Lord Fénix que gobernaba el cielo y el dragón de llamas ancestrales que gobernaba la tierra. Estos tres eran los gobernantes del Monte Rapazlia. La prueba final es el laberinto de la muerte. Es una cueva con incontables ramales llena de vapores venenosos. Si se inhalan estos vapores, las extremidades se paralizarían y el corazón dejaría de latir. Tanto para Ainz como para Aura y Shaltier, esto no presentaba ningún problema, pero no era lo mismo para Gondo. Aunque este será un problema a resolver llegado el momento. Una vez dicho todo lo que tenía que saber, emprendieron su viaje. El túnel que estaba pasando la puerta fortificada estaba lleno de cadáveres, sangre y vísceras de los Quagoa. Para evitar pisar sobre este camino, Ainz utiliza volar en masa, permitiéndoles volar a todos. Al llegar a la fortaleza, se encontraron con varios cadáveres Quagoa. No parecían haber sido asesinados por los Caballeros de la Muerte, sino más bien que habían sido devorados por zombies víctimas de los Caballeros de la Muerte, y una vez que estos murieron, volvieron a ser cadáveres. Por lo tanto, los soldados que habían ido con ellos, se encargarán de los cuerpos, como así también, de investigar cómo llegaron los Quagoa hasta las puertas fortificadas. Luego de separarse de los soldados, ingresaron a la fortaleza, y según las habilidades de Aura, no había nadie con vida adentro. Había muchos cadáveres dentro de la fortaleza, pero esta vez eran enanos. Ainz atravesó la fortaleza, y rápidamente se vieron frente a la Gran Grieta, pero el puente colgante no se encontraba en donde debía estar. Shaltear dedujo que el enemigo probablemente cortó el puente durante su retirada, pero si el enemigo era un poderoso ser que podía derrotar a un Caballero de la Muerte, no había necesidad de hacer tal cosa, y pensó que lo más probable era que fue cortado para evitar un contraataque. Luego de ver que el lugar era seguro, Ainz pudo ver a Aura en cuclillas investigando algo, pero prefirió no interrumpirla. Momentos después, gracias al hechizo de vuelo que había lanzado Ainz, deciden cruzar la Gran Grieta. Una vez que estuvieron del otro lado, solamente pudieron ver cuatro cadáveres, lo que significaba que los Caballeros de la Muerte fueron derrotados en ese lugar. En ese entonces, ya que estaban solamente ellos, Ainz aprovecha el momento para hablar con Shaltear sobre un posible enemigo que fue capaz de derrotar a sus Caballeros de la Muerte. Dicho eso, veo oportuno también hablarle sobre estrategias de batalla y de cómo ocultar sabiamente sus habilidades, al mismo tiempo que debe obtener información del enemigo. De pronto son interrumpidos por Aura, quien se encontraba investigando unas huellas en el suelo, pero Ainz llevó el dedo índice a su boca pidiéndole silencio. Aura asintió, dándose cuenta de lo que su amo pretendía. Una vez que Ainz finalizó con sus consejos, se dirigió hacia Aura, pero ella prefirió por ahora no decirle lo que había investigado. En ese entonces, Gondo interrumpe la charla para alentarlos a seguir adelante lo antes posible. Mientras tanto, los enanos del consejo se encontraban aliviados de que Ainz haya partido, aunque sabían que seguramente no tardaría mucho tiempo en volver. De entre ellos, solamente estaban ausentes el comandante en jefe, quien se encontraba en la gran grieta, y el maestro forjador, que casi al instante de recibir el metal para forjar la armadura, salió corriendo a su taller. El secretario del gabinete, intrigado por saber cómo iba su trabajo, se dirigió a dicho lugar. Al llegar, se llevó una gran sorpresa. En donde debería haber ruidos por los trabajos de los herreros, solamente había silencio. Los crisoles estaban encendidos, ya que se podía sentir el intenso calor, pero no había sonido alguno, y eso era preocupante. Al ingresar y preguntar a sus hombres qué estaba pasando, ellos le informaron que el maestro forjador se había encerrado en su taller personal desde hacía casi un día entero, y no ha emitido ningún sonido desde entonces. El secretario de gabinete avanzó y llamó a su puerta, pero no hubo respuesta alguna. Temiendo lo peor, abrió la puerta con todas sus fuerzas, y entonces vio a alguien frente al fuego. Luego de gritarle varias veces, finalmente el maestro forjador pudo reaccionar. Preocupado por su amigo, el secretario se acercó a él para mirarlo a la cara, y el maestro forjador lo observó con una mirada fría, y luego, con una tenaza, tomó un lingote que estaba calentándose en el crisol y se lo arrojó encima. El secretario se apartó con desesperación, y el lingote cayó en el suelo. Tras esto, lo insultó de todas las maneras posibles. Luego el maestro sonrió fríamente, y tomó el lingote con la mano desnuda, pero en lugar de quemarse gravemente, no le había ocurrido nada. El metal no se calentó en absoluto, incluso estaba aterradoramente frío. El lingote en cuestión se trataba del que Ainz le había otorgado, pero luego de intentar calentarlo durante un día entero, no había logrado nada. El maestro forjador se sentía un principiante sin saber qué hacer con ese pedazo de metal, y el título de el artesano más experimentado, de pronto sintió que no lo merecía. Quizá él podría preguntarle a Ainz cómo trabajar con el metal, pero si lo hacía, quedaría totalmente en ridículo. Al día siguiente, el maestro forjador había desaparecido junto con el lingote sin dejar rastro alguno. Lo único que había dejado atrás era la espada forjada del mismo material que el rey hechicero le había prestado. Ainz y compañía lograron cruzar el río de magma sin problema alguno, pasando desapercibidos para los tres gobernantes del aterrador lugar simplemente usando el hechizo volar en masa. Hasta el momento, las pruebas habían sido fácilmente superadas con esa magia de vuelo. Sin embargo, la prueba final se podía considerar un verdadero reto. Además de los peligrosos gases venenosos que había adentro, también había que encontrar la salida de entre una cantidad enorme de túneles. Había varias rutas que conducían a la salida, pero solo una estaba libre de este veneno mortal. Para evitar que Gondo muriera con dichos gases, fue protegido con un ítem mágico que Aura utilizaba, el cual la rodeaba de una burbuja de aire fresco, así que el simple gas no los afectaba en absoluto. Y así, Ainz y los demás superaron las tres pruebas sin problemas. Ellos estaban tras los pasos de los Coagoa que se habían retirado luego de enfrentarse a los Caballeros de la Muerte, pero aún no logran alcanzarlos. Probablemente, ellos ya estaban en su base. Por lo tanto, Ainz y compañía deberán replantear su estrategia. Primero, Gondo y Ainz tomarán el Palacio Real y él se encargará del dragón que lo gobierna, y en caso de que éste sea muy fuerte, Ainz poseía un ítem de clase mundial que era muy efectivo contra ellos. En Yggdrasil, los dragones eran enemigos muy poderosos y también un botín de riquezas. Por lo tanto, Ainz deseaba mucho encargarse de él para exprimirlo al máximo. Aura y Yaltjar enfrentarán a los Coagoas para someterlos a la autoridad del Rey Hechicero, y en caso de rehusarse, deberán reducir sus números a alrededor de 10.000, intentando dejar con vida a los más fuertes. La mitad de sus números deberán ser hembras y tampoco deben dejar escapar a ninguno de ellos. Especialmente, al Coagoa equivalente a su rey, ya que Ainz quería preservar esta especie para más experimentos en Nazarick. Será difícil para Aura y Yaltjar que el enemigo no escape en un lugar tan amplio. Es por eso que Ainz ordena a Aura que utilice el ítem de clase mundial que él le otorgó. Dicho eso, guiados por Aura, el grupo emprendió el camino. Momentos después, Aura se detuvo de pronto y puso una mano en su larga oreja, escuchando con atención. Según lo que logra captar, más adelante, un grupo enorme estaba a la espera, aunque no podía estimar la distancia. Además, tampoco sabía exactamente el número de seres que conformaba ese grupo, y aunque los Coagoa no eran una amenaza para ellos, de todos modos, debían actuar con cuidado. Al interior de Feovercana, en el gremio de mercaderes, el edificio más grande después del Palacio Real, se encontraba el jefe de los clanes Coagoa, Periuro, y este lugar era ahora su residencia. Para cuando Yosu regresó, el jefe se encontraba sentado en un gran y suave cojín. Su actitud era tranquila incluso luego de oír sobre el fracaso de Yosu. Ya que no estaban seguros del número que poseían los enanos en su poder de esos monstruos con armaduras negras, decidieron que quizá la mejor manera de averiguarlo era atacarlos con todo lo que tienen, y de esa manera, ellos podrían saberlo, ya que para defenderse, seguramente harán uso de toda su fuerza. En el caso de que el número de esas bestias sea muy grande, sería un gran problema. Sin embargo, ellos lo creían poco probable. Su otra opción era pedirle a los dragones un método para derrotarlos, aunque el pago por dicha información puede ser muy elevado. Justo cuando debatían sobre qué hacer, uno de los guardias abrió las puertas del recinto con gran fuerza, informando que alguien se aproximaba a ellos desde el flanco en el que Yosu había posicionado sus tropas. En otras palabras, venían de la nación enana. Con esto, intuyeron que los enanos enviaron sus tropas de persecución. Periuro se puso de pie y decidió ir a ver a los dragones, pero ahora, con la intención de que ellos se encarguen del enemigo. En el mejor de los casos, esas bestias de armadura negra podrían incluso debilitar la fuerza de los dragones. Los Quagoa no podían ni acercarse al poder abrumador de estos seres. Pocos podían hacerlo, por ejemplo, los gigantes de hielo que habitan en las montañas. Hasta entonces, los Quagoa tuvieron que fingir su servidumbre con los dragones, pero quizá había llegado la oportunidad de que eso termine. Periuro, junto con la ayuda de Yosu, prepararon una gran ofrenda para los dragones en la que había joyas de gran valor. Los dragones eran la raza más poderosa de este mundo, y si bien sus cuerpos son esbeltos, los cuerpos de los dragones de escarcha eran aún más delgados, asemejándose al cuerpo de una serpiente. Sus escamas eran de un blanco azulado, y cuando se hacían mayores, se volvían blancas como la nieve. Eran inmunes al frío, y además, como toda raza dracónica, poseían una carta del triunfo. En el caso de ellos, se trataba del aterrador poder del aliento congelante de dragón. El Lord Dragón de estos dragones, Olasirt Ark Hylilial, estaba enrollado alrededor de su trono, mirando desde lo alto al Quagoa que pidió una audiencia ante él. Lord Dragón era un título otorgado a aquellos que habían alcanzado la categoría de edad más alta entre los dragones. Ancestral, o también a poderosos dragones que poseían poderes especiales, o aquellos que podían usar magia exótica. Estos dragones excepcionales recibían el título de Lord. Luego de las formalidades, Periuro explica el porqué de su visita, el cual era solicitar la ayuda de su poder para combatir a unos visitantes inesperados que amenazan con atacar su hogar. El Lord Dragón, al enterarse de que podían ser enanos, su interés por abrir la tesorería que tantas veces había intentado sin éxito, volvió a aparecer. Periuro hizo exaltar al Lord Dragón Blanco al decirle que los enanos seguramente tenían la intención de tomar nuevamente la capital, o que incluso querían destruirla. Olasirt Ark pensó en esto como una falta de respeto, tanto de Periuro como también de los enanos. Nadie podía osar desterrarlo de su nido, el cual era esencial para construir un imperio dracónico. Los dragones son obligados a abandonar su nido en cierto punto de su crecimiento, pero para poder enfrentar a los gigantes de hielo necesitaba incrementar sus números y retenerlos allí. Para ello, él decidió cambiar el estilo de vida de los dragones, y además estaba acompañado por tres concubinas quienes ayudarían a su causa. Eran tres dragones hembra, cuyos nombres eran Mianatalum Fubines, Munuina Ilislim y Kilis Trandenshuja. Esta última era la única dragona residente de las montañas Sacerlicia que podía usar magia divina de primer nivel. Luego de consultarlo con ellas y de estar de acuerdo en que era una buena decisión enfrentar a los enanos, él aceptó el pedido del Quagoa. Los enanos no eran dignos oponentes, pero poseían tecnología capaz de destruir la ciudad, y aunque era poco probable que lograran algo, no podían permitir que hagan tal cosa. Sin embargo, el tributo a ofrecerles debería ser diez veces más grande de lo que ofrecieron. Luego de eso, Peiriuro se marchó prometiendo juntar esa exorbitante cantidad de tesoros. Por supuesto que Olasir Ark no iría en persona para ocuparse de esto, él era el más poderoso de todos, y sería muy tonto que pelee en nombre de sus esclavos. Todos en ese lugar, a excepción de las concubinas, eran sus hijos y debía escoger a uno de ellos para este asunto. Kilis Trandenshuja había parido a cuatro hijos, cada uno de ellos tenía más de un siglo de edad y eran infinitamente más fuerte que los Quagoa. Uno de ellos será el elegido para esta misión. He Shin Mal, el mayor de sus hijos. El Lord Dragón Blanco se dirigió en persona hacia la habitación de su hijo, pidiendo a gritos que abra la puerta. Sin embargo, no hubo respuesta alguna desde el interior. Era imposible que no estuviera adentro, ya que él era un Hikikomori. Incluso no recordaba haberlo visto salir nunca de allí. Volvió a llamarlo, pero el resultado fue el mismo. Entonces, con su enorme cola, arremetió contra la puerta dos veces hasta casi destruirla. Fue recién en ese entonces que su hijo se dejó ver desde su interior con una expresión de sorpresa. A diferencia de los demás, él era obeso y tenía un par de gafas diminutas sobre la nariz. Era más parecido a un cerdo que a un dragón. Holacir Dark le comenta el motivo de su visita, y lógicamente, He Shin Mal, desde un principio se mostró reacio a esta propuesta, ya que no tiene confianza en su fuerza. Durante todo este tiempo, él ha estado reuniendo conocimientos sobre el mundo, las razas que lo habitan y cosas similares. En este mundo, volverse fuerte era fundamental, pero el conocimiento también es poder. Así es como piensa He Shin Mal. Aunque su padre no lo acepte, y piense que, si de obtener conocimiento se trata, lo mejor es que salga de esa habitación y viaje por el mundo. Sin importarle ya lo que su hijo tenía que decir, le ordena que cumpla su tarea y que al cabo de un mes lo echará del palacio para que haga su vida a su antojo. Sin más que hacer, He Shin Mal emprendió su camino para cumplir la tarea que su padre le había asignado, mientras se lamentaba por tener que hacerlo por no ser bueno en términos de lucha. Incluso si se enfrentaba a sus hermanos menores, podría terminar perdiendo ante ellos. Por lo tanto, estaba muy nervioso y confiaba en que al menos el enemigo se asuste con su apariencia. Justo cuando estaba comprobando si su aliento de dragón aún estaba intacto, pudo percatarse de múltiples pasos, acercándose desde el interior del túnel en el que se encontraba. No era el sonido de los pies descalzos de los Quagoa, ya que el ruido lo producían personas que usaban zapatos. De pronto, cuatro siluetas emergieron de la caverna. Eran tres seres pequeños que podrían ser enanos, y uno más grande que difícilmente lo era. Él pensó en atacarlos sin pensar, pero rápidamente abandonó esa idea para intentar negociar con ellos de forma amigable. Finalmente, pudo ver que el ser que iba delante de ellos era un niño elfo oscuro. Pero cuando su mirada recayó en la figura más grande, sus ojos se abrieron como platos al ver que se trataba de un Elder Lich, quienes son inmunes al aliento congelante y pueden lanzar bolas de fuego. La debilidad de los dragones de escarcha. Sin embargo, su sorpresa aumenta aún más al percatarse que la túnica que llevaba puesta era de un valor inimaginable. Los dragones tienen el olfato tan agudo que pueden determinar el valor aproximado de los objetos simplemente olfateándolos. Tras esto, también se percata de que el elfo oscuro también llevaba puesto objetos de gran valor. Sus otros acompañantes, una mujer de estatura baja que no pudo reconocer su raza, también poseía objetos de gran valor, pero no era lo mismo para la última persona que vio, un enano. Incluso él no parecía especial en ningún aspecto. Pronto, ese grupo de personas se percataron de su presencia y se encontraban yendo hacia él. Intentando no parecer demasiado imponente, Heshinmal les pregunta el motivo de su visita. El lich no tuvo problema en responderle que están allí para deshacerse de los Quagoa y se mostró decepcionado al encontrarse con un dragón de su tamaño, ya que esperaba uno más poderoso. Dicho eso, el lich se prepara para lanzar un ataque y probar su poder. Pero justo cuando iba a hacerlo, Heshinmal comenzó a implorarle enérgicamente que lo deje vivir y que le diga su nombre. Tras esto, Ainz se presenta sin comprender por qué el dragón estaba haciendo una reverencia tan profunda. Simplemente, Heshinmal le responde que se percató de su inmenso poder y que no podía ser otra cosa más que respetarlo y someterse ante él. Sin más remedio, Ainz decide dejarlo vivir y también le pide información acerca de cuántos dragones más hay aparte de él. En total, había 19 de ellos. Tras esto, habla con Aura para decirle que ella podía tomar a ese dragón, ya que ella le había pedido un ejemplar. Y consecuentemente, Aura le dijo al dragón que debía entender quién era el jefe aquí. Antes de que Heshinmal pudiera preguntarse qué era exactamente lo que ella iba a hacer, sintió que miles de cuchillas gélidas se clavaban en él. En un instante, su mente se puso en blanco y en su estado disminuido de conciencia, pudo sentir con claridad que su corazón había dejado de latir. Luego de unos momentos, dio un grito desesperado y su corazón comenzó a latir nuevamente y se esforzó por respirar. Él recordó haber leído sobre esto. Se llamaba sed de sangre. En otras palabras, la niña elfa oscura, que sería su señora de ahora en más, era capaz de emitir una sed de sangre lo suficientemente poderosa como para someter a un dragón. Y esto hace que se pregunte de qué sería capaz el elder Lich al que ella llamaba Amo. Luego ellos retomaron su camino y deciden su próximo movimiento. Aura y Shaltyar se encargarán de someter a los coagoas, mientras que Ainz, en compañía de Gondo y Heshinmal, eliminará a los dragones que se opongan a su poder. Dicho eso, Ainz pide ser guiado hacia donde está el resto de los dragones y también a la tesorería de los enanos, que oportunamente se encontraban en el mismo lugar. Con Ainz y Gondo en su lomo, Heshinmal se dirige directamente al trono de su padre. Antes de llegar, le informa a Ainz que su padre tiene tres concubinas y una de ellas es su madre, por lo que le pide que por favor le perdone la vida. Ainz aceptó sin problema su petición. Al poco tiempo, llegaron a las puertas que conducían a su destino. Eran unas puertas inmensas que necesitaban de la fuerza de un dragón para ser abiertas. Cerca de ellas había otras puertas más pequeñas que seguramente utilizaban los enanos para ingresar y salir, ya que las enormes puertas solamente se utilizaban en ceremonias importantes. Una vez que Heshinmal abrió las puertas, pudieron ver a su padre enrollado en su trono dorado y rodeado de sus concubinas. Antes de que alguien pudiera hablar, Heshinmal gritó anunciando la llegada del rey hechicero Ainz o Algon y que de ahora en más será el soberano que gobernará estas tierras y a los dragones. El silencio inundó el cuarto cuando las palabras se desvanecieron. A los otros dragones les tomó algo de tiempo comprender lo que Heshinmal acababa de decir hasta que su padre lanzó su furia contra él. Era natural, el lord de esta tierra no se sometería ante nadie. Instantáneamente, el lord dragón blanco se levantó y tomó una postura de combate que intimidó a Heshinmal. Ainz lanza su primera jugada pidiendo que se someta ante él. Luego de negarse e insultarlo, Olasir Ark se percató de sus vestimentas gracias a su olfato dracónico. Y tras eso, le pide que le entregue todo lo que tiene y que quizá así perdonaría su insensatez. Tratar con los tontos es realmente agotador, fue lo que dijo Ainz haciendo estallar la furia del dragón. Justo en el momento en que parecía que iba a atacarlo, Ainz utiliza tomar corazón y el cuerpo de Olasir Ark cayó contundentemente al suelo. Todos los ojos se dirigieron al cuerpo del dragón más poderoso del lugar sin comprender qué había pasado. Pareciera estar durmiendo profundamente, pero por supuesto, eso definitivamente no era así. El ambiente del cuarto se tornó frío y pesado. Luego, Ainz habló con Heshinmal para saber cuál era su madre. Casi al unísono, las tres dijeron serlo. Aunque pareciera extraño, para él, ellas tres eran sus madres. Por lo tanto, Ainz les permite seguir viviendo y les ordena que traigan al resto de los dragones al cuarto. Mientras que a Heshinmal le ordena que junte todos los libros enanos que tengan en su poder. Por su parte, junto a Agondo, aprovechando que quedaron a Solas, se encargarán de abrir la tesorería. Mientras menos personas sepan de esto, será mejor. Pero antes, Ainz usó portal para atraer a los asesinos de ocho filos, para que investiguen el palacio, que encuentren libros y dragones ocultos y que les informen a todos que desde ahora, ellos son sus subordinados. Mientras ellos se dispersaban por todo el palacio, Ainz arrojó el cadáver del dragón a través del portal, enviándolo a Nazarick para así aprovechar cada parte de él. Ainz se paró frente a la gran puerta de la tesorería y sacó un artefacto que parecía una tabla. Se trataba de un epigoni, que traducido sería destructor de las siete puertas. Era un artefacto que solo podía usarse siete veces y poseía habilidades para abrir cerraduras de un ladrón de nivel 90. Ainz prefería no usar un ítem tan valioso, pero no tenía más remedio que hacerlo. Acercó el artefacto a la puerta y activó su poder. La puerta comenzó a abrirse y una montaña enorme de oro y tesoros brillaba intensamente en su interior. Aunque no se comparaba en nada al de Nazarick, igualmente era digno de admirar. Rápidamente, Gondo se adentra en el tesoro para encontrar algún manual o algún objeto relacionado a los herreros rúnicos, mientras que Ainz se encarga de revisar los tesoros. Momentos después, Ainz encuentra una espada que parecía ser de nivel 50 y además concentraba demasiado poder mágico. Lo curioso de esta arma era que no poseía runas y además Ainz podía equipársela aún siendo un lanzador de magia, lo que no debería de ser posible a menos que esta espada esté imbuida con algún tipo de poder mágico que ignoraba esa restricción. Justo cuando Ainz decide usar un hechizo para investigar la espada, es interrumpido por Gondo, distrayéndolo de lo que iba a ser y Ainz lanza la espada a la montaña de tesoros al no verle algo especial. Luego de unos momentos, finalmente creyó encontrar algo valioso y pidió a Gondo que le ayude a identificarlo. Shaltiar y Aura estaban preparadas para la tarea que les asignó su amo. Aura extendió el pergamino, su ítem mundial, y activó su poder, representación de la naturaleza y sociedad. Este pergamino, en términos simples, encerraba al objetivo en un espacio aislado, o en otras palabras, cambiaba el mundo en una pintura por el real, lo que permitía modificar el mundo real como si fuera una pintura. La definición de ítem, en este caso, era la misma que la del hechizo de supernivel cambiar el mundo, y se refería a un área específica. Nada al interior podría resistirse a sus efectos. En esta ocasión, atraparía todo al interior de la cueva en donde se encontraban, en un mundo alterno. Ainz y Shaltiar estaban protegidos por sus ítems de clase mundial, así que no se verían atrapados en el mundo alterno creado por el pergamino. En lugar de eso, aparecerían en el mundo pintado que sustituiría la región de la realidad que sería devorada. Sin embargo, siendo la usuaria del ítem, Aura sería automáticamente absorbida al mundo alterno. El aspecto más aterrador de este ítem no era que atrapaba a las personas en un mundo alterno, sino que le permitía al usuario escoger a quiénes encerrar y qué efectos utilizaría. En otras palabras, incluso si el usuario creaba una región de lava fundida, era capaz de excluir a las personas que quisiera de los efectos de daño por el fuego. Sin embargo, tenía sus debilidades. A menos que se usara mundos alternos específicos, una de las 40 rutas de escape sería escogida al azar, y si el enemigo lograba escapar por ella, la propiedad del ítem le sería transferida a él. Esta vez, Aura escogió uno de esos mundos alternos específicos, una región sencilla de espacio sellado. Además de quedar atrapado, el enemigo no sufriría ninguna consecuencia perjudicial. Sin embargo, solo había una ruta específica para escapar de este lugar, y para impedir que alguien tome esa ruta de escape, Aura ordenó a uno de los hansos que vigile y bloquee dicha ruta. Mientras tanto, Yaltier piensa en que hasta el momento no ha aparecido ningún individuo capaz de derrotar a los caballeros de la muerte. Por lo tanto, piensa que pudieron ser derrotados por casualidad, y se extraña de que Ainz haya fallado en sus predicciones. Aura la miró con incertidumbre, y al ver que Yaltier no comprendió nunca la situación, le recuerda el momento en que cruzaron el puente, y que Ainz estaba dándole una charla muy profunda. En ese instante, Aura se percató de que las huellas de los caballeros de la muerte no estaban presentes al otro extremo, por lo tanto, lo más probable era que habían caído en la gran grieta y murieron por la caída. Aura había intentado mencionarle esto a su amo, pero él le pidió que hiciera silencio. Esto no se debía a que estaba sermoneando a Yaltier, sino para que ella misma lo descubra por su cuenta. En otras palabras, Ainz sabía de antemano lo que había sucedido, y aún así, sabiendo que Yaltier podía dudar de él, simuló no entender la situación. Yaltier había dudado de un ser supremo, y Aura decidió no informarlo ya que era el deseo de Yaltier, por lo tanto, ambas habían cometido un pecado mortal. Todo esto se trataba sobre el aprendizaje de Yaltier, e incluso este asunto de los Quagoa debía resolver por su cuenta la manera de someterlos, y en caso de que no quieran hacerlo, reducir sus números. Aura pudo detectar más adelante un gran grupo de Quagoas moviéndose. No podía saber el número exacto, pero eran alrededor de 80.000. Yaltier decide dejar vivir a 4.000 machos, 4.000 hembras y 2.000 niños. Con esas cifras sería suficiente. Más de 60.000 Quagoas estaban formados y esperando al enemigo. Incluso las hembras que no estaban embarazadas o con hijos eran tan buenas luchando como los machos, y era por eso que lograron movilizar tal número. La cueva a la capital real de pronto había sido envuelta en neblina, y alguien emergió de dicho lugar. Uno de ellos vestía una armadura roja, y el otro era alguien de baja estatura y de piel oscura que no era un enano. A simple vista, se podía saber que no eran como los monstruos de armadura negra que habían enfrentado antes, pero era extraño que envíen solamente a dos personas para enfrentar a un grupo tan grande. Por más confianza que tuvieran en sí mismos, era imposible que salgan victoriosos. O al menos, eso fue lo que pensó Periouro luego de que un escalofrío recorriera todo su cuerpo. Según el reporte que recibió, había dos seres más con ellos cuando hicieron que un dragón se postrara ante sus pies, pero no podía verlos por ninguna parte. Aún así, si estos seres podían crear una dimensión tan extraña como en la que estaban, debían ser poderosos. El hecho de saber que son seres poderosos, hace que Periouro primero intenta hablar con ellos para informarse de sus intenciones, y si era posible razonar con ellos. Luego de pensar esto, se acercó para hablar. Al acercarse y presentarse como el jefe de los clanes Quagoa, y de pedir saber quiénes son ellos, los enemigos. Aura y Shaltyar no tardan en explicar que están allí para someterlos bajo el poder del Overlord Supremo que vino para gobernar estas tierras. Por lo tanto, si querían seguir con vida, debían arrodillarse. A Periouro no le importaba arrodillarse y darle la bienvenida a un nuevo gobernante. Todo lo que tenían que hacer era volverse más fuertes bajo su dominio y luego derrocarlo. El problema era que no podían someterse a sus enemigos sin antes conocer su poder. Al decirles eso, Shaltyar y Aura se miraron y no vieron otra opción, más que informarle que comenzarán a reducir sus números hasta que queden 10.000 de ellos, y le ordenan que elija de entre toda su gente a los mejores ejemplares para luego llevarlos al reino hechicero. De entre ellos, 4.000 hombres, 4.000 mujeres y 2.000 niños. Luego de regresar con sus tropas, el jefe de los clanes reunió a sus asistentes y dio a conocer sus órdenes de reunir a los coagoas azules y rojos cuanto antes. Periouro dio un poderoso rugido mientras veía a su ejército de más de 10.000 dirigiéndose hacia el enemigo. Sin embargo, como agua chocando contra un muro, el ataque de los soldados golpeó contra una barrera invisible. Totalmente pulverizados, salieron volando en todas las direcciones del lugar. Las tropas, cubiertos de restos, continuaban con su ataque para luego terminar de igual manera. Era como una pesadilla en vida. El ser de armadura roja los hacía a pedazos de un solo golpe a cada uno de los coagoas. Esto ya no era una batalla, ni siquiera era una masacre. Simplemente se deshacía de la basura. Toda su gente quería huir inmediatamente de allí, pero en esa dimensión extraña no había un lugar a donde ir, por lo que Periouro comprendió que no había otra opción más que esperar a que terminen de reducirlos. Fue en ese momento que pensó que si continuaban atacando con ese ritmo, inevitablemente tendrían que cansarse o aburrirse en algún momento. Y esa podría ser su chance de atacar o de llegar a un acuerdo. Momentos después, cuando él consideró que podría haberse cansado la única persona que estaba masacrándolos, reunió a los coagoas rojos y azules para llevar a cabo un contraataque. Cerró los ojos, suplicando que funcione su plan, pero había sido exactamente el mismo resultado. Sus mejores hombres habían sido hechos picadillo fácilmente. Eso bastó para darse cuenta de que ya no había nada más que hacer y ordenó reunir a los 2.000 niños que le solicitaron. Comprendió que no importa cuántas generaciones pasaran, los coagoas nunca podrían levantarse en armas contra su nuevo amo y usarán por siempre collares a su servicio. Tras dejar salir un suspiro lleno de frustración, Periouro colapsó en un llanto silencioso de miseria absoluta. Los gemidos del jefe de los clanes coagoa, aclamados por su gente como el más grande de los gobernantes en su historia, se mezclaron con los gritos de los niños mientras sus propios soldados los mataban. Ainz y Gondo salieron juntos de la tesorería y un escuadrón de dragones agachaba las cabezas ante ellos. Había 19 en total, incluyendo a Hexinmal. Luego de pedirles que levanten la cabeza, todos lo hicieron como si fueran uno. Nadie tenía miradas de rencor, aunque algunos tenían expresiones de sorpresa. Debe ser difícil para ellos que el Lord Dragón, su padre, había sido derrotado. Justo cuando Ainz pensaba en eso, uno de ellos arremetió contra él, oponiéndose a someterse bajo su poder. Ainz caminó hasta el dragón, sonrió internamente y lo provocó con un gesto de su mano a darle su mejor golpe. El dragón lo atacó con sus garras y Ainz no lo esquivó ya que no era necesario hacerlo, y luego lanzó el hechizo Tomar Corazón y el dragón se desplomó instantáneamente al igual que su padre. Con esta demostración de su gran poder, el resto de los dragones se postraron incluso más bajo que antes y nadie puso más objeciones. Y sin nada más que hacer, aceptaron que él sería su gobernante y amo desde ahora. Luego, tal y como hizo con el otro cuerpo, también lo envió hacia Nazarick para aprovechar cada parte de él. A continuación, llamó a Agondo y subieron a la espalda de Hexinmal para dirigirse al lugar en el que numerosos coagoas estaban arrodillados a su espera. Una vez allí, Ainz se dirige directamente hacia el jefe de los coagoa, diciéndole que si entregan sus vidas y su lealtad, perdonará a su gente y les garantiza prosperidad. Casi de inmediato, Periuro respondió enérgicamente que harán lo que pida y que incluso sus hijos y los hijos de sus hijos le servirán fielmente. Luego, Ainz se volvió hacia sus dos guardianes y las felicitó por el excelente trabajo y que se sentía muy orgulloso de ellas. Esto hizo que Shaltyar por fin se sienta aliviada por su error del pasado. Ya que no había ningún sujeto poderoso para sus estándares, Ainz no comprendía cómo habían derrotado a los Caballeros de la Muerte. Llegó a sospechar que fue una coincidencia o que podrían haber caído por la gran grieta accidentalmente. Esto hizo que sintiera una vergüenza inmensa luego de recordar el gran discurso que le había dado a Shaltyar. Y luego, esa vergüenza se hizo aún más profunda al recordarla anotando todo en su libreta. Sin embargo, al pensarlo detenidamente, Ainz vio esto como una oportunidad para decirles que incluso él puede cometer errores. Y así, lo verían como un gobernante ordinario y podrían percatarse de sus errores y advertirles sobre ellos. Luego de hacer que se aparten los dragones y los Quagoa, quedaron ellos tres junto a Agondo en soledad. Esta declaración podría echar a perder todo su ardo trabajo desde que llegó a este mundo, pero reunió todo su valor y decidió hablar. Al informarles que se había equivocado sobre lo sucedido con los Caballeros de la muerte, Shaltyar agradeció profundamente que él se haya deshonrado a sí mismo, mintiendo para que ella pueda aprender y obtener más experiencia. En la mirada de ambas guardianas, no había otra cosa más que admiración y respeto hacia él. Ainz no comprendía lo que pasaba, pero supo que de alguna forma tocó sus corazones. De todos modos, deja en claro que incluso él puede fallar y cometer errores y que espera que lo tengan en cuenta. En ese entonces, Shaltyar llegó a su límite y se desplomó en el suelo y comenzó a llorar desconsoladamente, mientras Aura, con ojos vidriosos, apoyaba su mano en el hombro de Shaltyar. Realmente, él no comprendía nada de lo que sucedía, pero prefirió dejarlas así por unos momentos. Luego, Ainz se agachó frente a ella y limpió las lágrimas de su bello rostro, pidiendo que se recomponga ya que aún había mucho por hacer. El Consejo de los Enanos recibió el reporte de que el Rey Hechicero había llegado a la ciudad en el lomo de un dragón. En un principio, resultó increíble para ellos, pero tratándose del Rey Hechicero, era posible que haya sometido a un dragón con su gran poder. Mientras tanto, los miembros del Consejo se encontraban debatiendo sobre el asunto del Maestro Forjador por haber huido con el lingote que Su Majestad les había otorgado. No estaban seguros si debían mentir, atrasar el asunto o decir la verdad directamente, disculparse y esperar lo peor. Luego de invitar al Rey Hechicero a hablar con ellos y tras una larga cadena de agradecimientos, finalmente, el comandante en jefe cambió el tono de la conversación y sacó a la luz el asunto del Maestro Forjador y pidieron disculpas de todas las maneras posibles. Ainz no se mostró molesto ante la noticia, aunque no comprendía la razón de hacer algo así, al igual que los enanos. En cuanto a la armadura que Ainz les encargó, no tendrán otra opción más que construirla con adamantita y luego encantarla con magia lo mejor que puedan. Ainz aceptó sus disculpas y dio el visto bueno al trabajo que harán con la armadura, y los enanos suspiraron aliviados. Pero antes de retirarse, Ainz hace una última petición. Desea realizar una ceremonia en la nación enana para hacer público el asunto de los herreros rúnicos. Además, seguramente eso los hará sentir felices antes de partir. Los enanos aceptaron al instante y Ainz se ofrece para que su país se encargue de la comida, y como esto llevaría algo de tiempo, Ainz pasará unos días en este lugar hasta entonces. Finalmente, el día había llegado. Una lujosa ceremonia con gran variedad de platos de la gastronomía enana estaba frente a Ainz, quien observaba todo desde un rincón. Luego de intercambiar algunas palabras con Gondo, decide retirarse unos momentos hacia una sala de recepción para recibir a un mensajero de su nación. El mensajero en cuestión era Demiur, quien se encontraba allí para hablar sobre el vasallaje del imperio, pero principalmente sobre sus preparativos y actividades en el reino sagrado. Era de día cuando Henry se despertó. Salió de la cama silenciosamente para no despertar a su esposo, que aún dormía a su lado. Ella se estiró y bostezó. Al darse cuenta de que estaba desnuda, buscó una prenda de ropa tirada para vestirse. Los recién casados vivían solos momentáneamente, por lo tanto, su hermana pequeña Nemu no la vería así. De todos modos, no era presentable. Habían pasado dos años desde la muerte de sus padres, pero la pequeña aún sigue marcada por ello. Por lo tanto, no estarán separadas por mucho tiempo. Henry se dirigió a la cocina y abrió un grifo del que salía agua constante. Normalmente debería sacar agua del pozo, pero esto era un ítem mágico que producía 200 litros diarios de agua a una temperatura constante. Era un ítem que había sido diseñado por un sabio de cierto país. El pueblo de carne ahora tenía muchos residentes, y más del 90% de ellos eran del ejército de goblins que Henry había invocado. Esto conllevaba muchos problemas. En primer lugar, el alojamiento, los alimentos y el agua. Aunque fueron asuntos difíciles de resolver, gracias a la ayuda de Lupus Regina, el problema de los alimentos se solucionó rápidamente. Claro está que este favor debía ser devuelto en el futuro. El asunto de las viviendas fue resuelto gracias a que los goblins talaron troncos del gran bosque de Top y construyeron viviendas sencillas. En cuanto al agua, se turnaban a lo largo del día para recolectar la de los pozos, e incluso cavaron varios pozos nuevos separados entre sí a una distancia considerable para no extraer agua del mismo lugar. Esto fue fácil de resolver gracias a la ayuda de los enanos que recientemente habían llegado al pueblo para trabajar. La existencia de los enanos era ahora una parte integral del funcionamiento del pueblo. En el pasado, no había herreros en la aldea. Había un solo goblin que cumplía dicha función, pero no podía soportar la carga de todo un pueblo. Por lo tanto, ahora los enanos asumieron esa responsabilidad. Henry salió de su hogar y fue recibida por el ambiente familiar del pueblo, y todos la saludaban amablemente bajo el nombre de su excelencia la general. Ella había abandonado hace tiempo toda resistencia a ser llamada general. Les había dicho incontables veces que no era una general, pero a estas alturas ser la jefa del pueblo era prácticamente lo mismo que ser general, así que había decidido aceptarlo. Por otra parte, había una unidad llamada la Unidad Goblin de Apoyo a la Retaguardia, y estaba compuesta de personas con profesiones poco comunes. Aparte del pronosticador del tiempo goblin, estaba el estratega goblin, el doce profesiones. Finalmente, escoltada por un goblin gorra roja, llegó a la despensa para obtener los ingredientes para el desayuno y la comida de hoy. Al cabo de unos minutos, al salir del almacén, al igual que todos los días de los últimos meses, se topó con una enorme pared que servía para proteger los talleres de los enanos, y en su interior había un caballero de la muerte que servía de guardia. Dicha pared fue levantada personalmente por Ainz para proteger al pueblo en caso de que fallen los experimentos. Nadie sabía en qué trabajaban los enanos, pero estaban seguros de algo. No era nada que los perjudicaría, ya que confiaban en las palabras del rey hechicero más que en nadie, en el ser que los salvó incontables veces. En ese momento, Enri ve la figura de una mujer hermosa. Se trataba de Lupus Regina, quien rápidamente se vio rodeada por un grupo de goblins gorra roja. Esto se debía a que los goblins en general no confiaban en ella. Enri había hablado con ellos para que no molesten a la persona quien más de una ocasión los había ayudado, pero no le hacían caso en esto. En esta atmósfera altamente tensa, Lupus Regina se encogió de hombros, mostrando su rostro serio que raramente se veía. Para calmar la situación, Enri decide preguntarle cómo había llegado hasta allí, y se sorprendió enormemente al escuchar que llegó volando en un dragón de escarcha. Esos dragones legendarios y tan poderosos ahora eran sirvientes de Ainz, y su respeto y admiración hacia él se había incrementado enormemente. Justo después de dejar salir puros elogios hacia su salvador, el rostro de Lupus Regina se vio cubierto por una expresión de preocupación y le dijo que llegó al pueblo para informarle que no podrá volver por un tiempo y que debía cuidarse sola. Y el motivo de esto era porque Ainz había sido derrotado en batalla y había muerto. Y llegamos al final del resumen parte 2 y también al final del volumen 11. Esperamos que les haya gustado mucho y que la hayan pasado muy bien escuchándolo. El siguiente video de esta sección, o sea el volumen 12, saldrá dentro de unas semanas. Y como siempre, cualquier duda u opinión sobre el video, la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros la vamos a intentar responder. De nuevo gracias a mi amigo Astros por la confianza y la ayuda de siempre y por todo lo que venga más adelante. Y también un agradecimiento especial para Lobato por la ayuda en la corrección del guión. Ahora sí gente, con esto me despido y nos estamos viendo en la próxima. Ah, y no se olviden que si el video les gustó pueden dejarnos un like y compartirlo para que más gente lo vea. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!